Información en vivo desde Apurima, que efectivamente la paz y tranquilidad ha retornado a esta parte del sur del país después de tantos días de desmanes, de protestas, de incendios de instituciones públicas y también contra la propiedad privada. Ahora en Curahuasi, donde me encuentro, hay una especie de tranquilidad. La población se apresta a recibir esta noche el advenimiento del niño Dios. Aquí en Curahuasi, el distrito más importante de esta región, se ha instalado un gran nacimiento en el centro de la plaza por parte de la municipalidad y la parroquia de Santa Catalina. Hay mucha quietud, esperando las 12 de la noche y como ya dije, la ayudada del Dios Redentor. Habrá celebraciones en la parroquia de Santa Catalina, en la iglesia al mismo nombre, con presencia como cada año de cientos de fieles que acuden a la llamada Misa de Gallo. Esta noche no será como antes a las 12, sino a las 8 de la noche, según información del padre Wilber, vacío, párroco de esta jurisdicción, además de Cachora y Guanipaca. La tregua que han dado a los dirigentes de los movimientos en protesta, tanto de Andahuayla como de Chalhuanca, seguramente se va a cumplir hasta el día 4, según se comenta. En Curahuasi, donde actualmente estamos viendo estas imágenes, la situación es más tranquila. Los agricultores han decidido no acatar las movilizaciones porque tienen que trabajar, según ellos, porque gracias a Dios las lluvias están llegando y hay que producir la tierra. Esa es la situación. Jesús, si tuvieras algún comentario. No, me parece perfecto que la gente ponga por encima, antes de la protesta, el hecho de seguir generando para sus familias, de seguir trabajando, y espero que esto continúe así. Y además que se vaya solucionando el tema de la sequía, que era un problema bastante importante y que nadie estaba atendiendo. Eso, por ejemplo, ¿a cuántos agricultores está afectando, Genaro? Sí, Jesús, la sequía ha sido un problema recurrente en estos años, pero con mayor incidencia en este último y presente, 2022. No ha habido lluvias hasta por lo menos los primeros días de diciembre, cosa que nunca había ocurrido. Ahora la situación se regulariza y esta es una buena posibilidad para los agricultores, ya que el 90% de la población de este valle de Apurímac y de las provincias también se dedican a la agricultura. Ha ido una especie de contento por parte del trabajador agrario, el campesino que va a empezar a producir la tierra curahuasca, conocida por su producción tanto en los diferentes pisos ecológicos. Estamos hablando desde los 850 metros en el sector de Cuyaj hasta los 4000 en la parte alta de Guanima, de Guaninquilla, donde se produce la papa, por ejemplo. Entonces hay un contento general de la población y por ello han decidido no acatar las medidas, por lo menos, hasta que las lluvias favorezcan a la agricultura. Jesús, desde Curahuasca, Apurímac, un abrazo a todos los que elaboramos en esta gran empresa que es exitosa. Un abrazo a todos los apurimeños en el Perú y en el mundo desde Curahuasca, conocida como la capital mundial de la NIS. Genaro Núñez, en Apurímac, exitosa, la voz de los que no tienen voz.